Hola amigos que tal como están bienvenidos a un nuevo video y pues hoy les traemos un enorme videazo por ahora les traigo el famosísimo ponchi y pues acá ya tengo las cosas aquí tengo mi hojita y pues acá lo vamos a hacer y para que alcance para todos y pues lo que vamos a ocupar es carnaza de coco, esto ya estaba congelado pero que se descongela otro poco y lo vamos a lavar muy bien eso es todo lo del coco y pues acá tenemos plátanos, canela, piñas, papaya, pasas y ciruela, ciruela pasa también tenemos por acá manzanas espérame, me lo voy a enseñar para que miren que si es cierto miren manzanas y también por este lado hay jengibre algunos lo utilizan pues para que de como que picantillo, no se, sabor o que se yo pero también le pueden agregar este pimienta gorda pero acá le vamos a agregar jengibre y esto que es ponche de fruta supuestamente es fruto seco, algo así y acá también bueno aquí está ahí, no solo canela y por acá tenía yo una bolsita aquí están uvas, jajaja miren mis grandes uvas es un poquito nada más, la verdad es que con el hecho de que le echen piña, plátano, papaya y coco con eso ya podemos hacer un gran ponche aquí le pueden agregar muchas cosas más pero yo solo le voy a agregar esto así que lo primero que vamos a hacer es pelar y picar todas las frutas así que vamos a empezar acá estoy limpiando un poco de cáscara de la piña porque se lo vamos a agregar ahí para que arre un poco más de sabor solo van a hacer unos pedazos nada más ya que esté bien limpio va para el baño acá ya pelamos la piña y ahora vamos a empezar a cortarla lo que vamos a hacer es tratar de que no cortemos el centro algunos se lo echan pero yo no vamos a empezar a cortarla vamos a agregar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a empezar a agregar todos los ingredientes y pues el jengibre lo apachamos con un cuchillo grande o con un machucador, con una tabla o lo que sea, solo para que vaya soltando el saborcito. Ya está bien lavado. Pues lo vamos a agregar ahí. Vamos a agregar también esto. Son frutas pero ya como secas. Miren, está la manzana, la piña, todo. Vamos a agregar una bolsita. Ahí trae un poco de cada cosa. Y pues le vamos a agregar canela. Ya vamos a agregar una raja de estas grandes porque no es mucho. Así entera, no la vamos a quebrar. Y pues aquí ya es al gusto. Yo le voy a agregar jamaica para que salga así como un ponche. Ponche así rojo. Eso no se lo vean a comer. Ya cuando salga. Solo para que le den el color rojo. Aquí ya están las ciruelas o ciruelas pasas, como lo conozcan. Aproximadamente una manita. Ahí vamos a agregar todo. Y aquí hay media libra de pasas, pero le voy a agregar otra media. Aquí está la otra media de pasas. Aquí está. Y pues ahora le vamos a agregar todas las frutas ya picadas. Aquí va el coco, piña, papaya y de todo. Aquí va el plátano y unas cascaritas de piña. Ahí estamos. Vamos a ir para que se vea. Ahorita no va dando ni color ahí, pero van a ver cuando ya esté. Ahí están todas las frutas. Ahí falta, bueno, ahí el gusto de cada uno. Falta más también. Pero a mí eso lo me gusta con esto. Pues ahora le vamos a agregar de una vez la azúcar. Vamos a ver si se lleva, estas son aproximadamente 5 libras o 4 libras y media de azúcar. Esta es azúcar morena, si quieren echarla. Yo creo que le voy a echar todo, pero mejor, vamos a ir también. Pueden echarle azúcar blanca también. Y pues vamos a ir revolviendo. En vez del jengibre pueden echarle pimienta gorda también. Pues ahí vamos revolviendo y vamos viendo cómo está de azúcar. Bueno amigos, ya nos llegó la noche acá. Pero miren, hasta lumos. Y ya traje ya mi tazita. Miren cómo se ve eso. A ver si se alcanza a ver ahí. Se ve muy delicioso, miren. Ay no, qué rico. A ver, ahora vamos a echarlo acá en la taza. Vamos a revolverlo bien para que se vayan todas las frutas. Y vamos a agregarle un poco de, de la agüita. Ahí está. Ahora vamos a tapar. Y pues ahí está, miren. Ahí está toda la frutita. Qué delicioso. Y pues amigos, este es el ponche acá en Guatemala. Y pues algunos lo hacen, no de diferente manera. Es lo que le agregan o le quitan algunas cosas. Pero acá con nosotros en videos chapines así lo hacemos. Así que espero que les haya gustado este video amigos. No lo pruebo porque está muy caliente y me va a quemar. Pero ahorita sí que se enfríe. Vamos a probarlo. Espero que les haya gustado esta receta. Y que lo puedan hacer ahí en su casita. Y pues si nos ven desde otros países, espero que les guste esta receta guatemalteca. Que es nuestro sabroso ponche. Así que nos vemos en un próximo video. Adiós.